A jugar Que nos vamos pa' la fiesta Yo quiero estar contigo Hasta que el sol aparezca Y entremos en calor Que nos vamos pa' la fiesta Yo quiero estar contigo Hasta que el sol aparezca Y entremos en calor Que quiero rayos de sol Tumbados en la arena Y ver como se pone Piel dorada y morena Quiero rayos de sol Tumbados en la arena Y ver como se pone Piel dorada y morena Mamita loca Cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves muy linda Cuando caminas tú Me vuelves loco Quiero comerte Un poquito a poco Papá que tú abuses A ella le encanta salir Y por su sexy bari La suele invitar Ella le intenta bailar Y por su movimiento Le suele invitar Dame, 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 Una, 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 una So there's just something about ya Mi bebé bonita Mi bebé bonita Everything about ya Señorita You just make me wanna kiss Yo me estoy enamorando Mi bebé bonita Mi bebé bonita Everything about ya Señorita Mi bebé bonita You just make me wanna kiss Y yo, y yo te voy a amar con todo mi corazón Y en la suerte feliz entre verte a ti lo que pundas amor Y yo, y yo te voy a amar con todo mi corazón Y en la suerte feliz entre verte a ti lo que pundas amor Tu, 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 tu Alza mi corazón y eso es por mí Tu, 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 tu Fuera para mí, fuera para mí, fuera para mí Tu, 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 tu Alza mi corazón y eso es por ti Tu, 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 tu Fuera para mí, fuera para mí, fuera para mí Y ya estamos las huellas Y mañana estamos las malas Lo importante es que tú y yo, lo importante es que tú y yo siempre duelen Siempre duelen aunque no vienen las ganas Y si tú te olvidas de mí, yo siempre voy a querer lo mejor para ti Y que en tu vida, en tu camino, en tu decisión Porque tú y yo, y yo te voy a amar con todo mi corazón Y en la suerte feliz entre verte a ti lo que pundas amor Y yo te voy a amar con todo mi corazón Quiero hacerte feliz, entregarte a ti, lo que puso es amor Y yo te voy a dar con todo mi corazón Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el ritmo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el ritmo Ella está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a pasarla caliente, como David, no favorece el sol, tu roceado y el calor No puede estar mejor, su, 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 su Ella está como, como pa, como pa, como pa rumbear Va a bailar lo caliente, del pal y de frente No favorece el sol, tu roceado y el calor No puede estar mejor, su, 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 su Quiero hacerte el amor, el amor, y tocar tu cuerpo Linda y bella flor, amor de primavera Voy a darte motivos para que así tú me quieras Y poder bailar, juntos toda la noche, no paro de gritar Yeah, yeah ¿Por qué, qué me enamoré? ¿Qué, qué me enamoré? ¿Qué, qué me enamoré? Sin saber por qué, qué me enamoré? ¿Qué, qué me enamoré? ¿Qué, qué me enamoré? Yeah, 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 yeah Cuéntame, ¿por qué la vi llorar? Limpé sus lágrimas, me dice que ella es un poco especial Y cuento las horas, su amor se demora, que ella no volverá Cuéntame, ¿por qué la vi llorar? Limpé sus lágrimas, me dice que ella es un poco especial Y cuento las horas, su amor se demora, que ella no volverá Allí en la vi, bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid Tan linda como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí Ya no sonríe más, se arregle a plodas, vivo a la discoteca y siempre baila sola Ya tú le da igual, tú sigue moda Se prende como fuego, chica rompe la hora Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, parte a todas horas Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, parte a todas horas Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Liga, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa La noche pide romance, está perfecta Mi corazón preparado para verte amor Te pido, tengas paciencia, que esto solo empieza Tranquila, si llego a besar, te pierdo las abiertas Ya tá mi niña, más tarde balada Quiero con ti como ser la madrugada Danzar, volar, hasta el sol bailar Ya tá mi niña, chiquero morada Quiero llevarme noche en la madrugada Bailar, volar, con el sol es casual Gustavo Lima y José Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dame no me suentes Llevo el tiempo de los dos Ella va, moviendo con tortura tu cuerpo Me envuelve, me deja, el viento se va Como si se la lleva al viento Como a que se lleve el viento Ella va, la diosa de los corazones Bailando despierta, desierto Como un huracán me agita las olas Bailando, sigue, sigue bailando Eleva, eleva, me a las nubes Ella me vuelve loco bailando Ella se que yo tiembla y que sude Que sude, que sude, bailando Eleva, eleva, me a las nubes Ella me vuelve loco bailando Ella se que yo tiembla y que sude Que sude, que sude Que nos vamos pa' la fiesta Y yo quiero estar contigo Hasta que el sol aparezca Y entremos en calor Que nos vamos pa' la fiesta Y yo quiero estar contigo Hasta que el sol aparezca Y entremos en calor Esa noche nos vamos de rumba Ya no hay nada quien me detenga Ya llame mis amigos Allá nos juntamos a la previa Antes de la fiesta Que yo quiero estar contigo Entonces vamos pa' bailar Que nos vamos pa' la fiesta Y yo quiero estar contigo Hasta que el sol aparezca Y entremos en calor Que nos vamos pa' la fiesta Y yo quiero estar contigo Hasta que el sol aparezca Y entremos en calor Oh, sexy lady A mi me encanta cuando vas Tu cuerpo baby Te ves sensual Unica Tu cuerpo me hace temblar Oh yeah Oh yeah no pares baby Toma una buena amiga yo ¡Nad! Tú eres en la disco Grande Tengo un amor a la impacto Grande Todos en la disco Grande Todos en la disco Grande Todos en la música Todos en la música Grande Todo en la música Que nos vamos pa' la fiesta y aunque no va a estar contigo Hasta que el sol aparezca y entremos en Galú Que nos vamos pa' la fiesta y aunque no va a estar contigo Hasta que el sol aparezca y entremos en Galú Que yo te invito al boy, 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 boy Romantista de amor Que yo te invito al boy, 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 boy No me déjate llevar, yo te voy a enamorar La música no para de sonar Aquí yo te encontré, contigo yo bailaré Muchitos, baby, hasta el amanecer Este es tan estante, acércate, baby Quiero verte bailar conmigo Este es tan estante, oh mi amor Olvida todo y vamos a gozar Que yo te invito al boy, 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 boy No me déjate llevar, yo te invito al qué ¡Suscríbete!